Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la celulitis. Es una infección de la piel. También, no solamente es infección de la piel, sino del tejido celular subcutáneo. Entonces, pues, hay diferentes clases de celulitis. Incluso se puede incluir la gangrema cutánea, los abscesos cutáneos, varias cosas. Pero sí, la piel inflamada, definitivamente, por una infección. La mayoría de estas infecciones son infecciones causadas por bacterias. Existen muchas otras, claro, hay otras infecciones cutáneas, incluyendo las provocadas por hongos. Eso también es importante saberlo, ¿no? Por hongos también, también por parásitos, o por virus, también puede ser. Es una infección. Hay un germen ahí presente que hay que desactivar, hay que eliminar. Entonces, la celulitis, en concreto, es una extensa infección bacteriana de la piel. Y también es una infección de los tejidos que se encuentran por debajo de la piel. Puede ser causada, entonces, por algunas bacterias, tales como el estreptococo. ¿Sí? Generalmente lo asociamos con la garganta, ¿no? Con las vías respiratorias, pero también puede causar infección en la piel. El estreptococo. Estos, este tipo de bacterias, los estreptococos, se dispersan rápidamente. Sobre una amplia área de la piel. Si es que tiene algo muy particular, ese tipo de bacteria, el estreptococo. Él mismo produce ciertas enzimas, o sea, ciertas sustancias. Que impiden que los tejidos limiten la extensión de la infección. O sea, llega sin nada que lo detenga, entonces, por la enzima que produce. O son varias enzimas. Entonces, nada lo contiene, pero se extiende bastante, ¿no? En la piel. También pueden ser los estafilococos. Es otra clase de bacteria. También puede producir celulitis. Pero, en general, cuando ese estafilococo es en un área más reducida, más pequeña. Ya estamos viendo, entonces, qué tipo de bacterias y qué tipo de daño están ocasionando. Hay otras causan celulitis después de determinadas lesiones. O sea, cuando la piel está expuesta. Es lo que decimos continuamente. Que a veces, pues, una pequeña lesión, una pequeña rasgadura de la piel, un golpe, un traumatismo, pues. Le damos poca importancia porque decimos, es poco. No, pero por ahí caben grandes cantidades de bacterias que van a penetrar. La piel protege. Impide que los gemes que andan sobre la piel, en el ambiente, en el aire, digamos, por doquier. Entonces, la piel es una envoltura que, a perfección, sí está completita. Sí, sin ninguna rasgadura, lesión, agrietamiento y demás. Pues, nos está protegiendo. No nos pasa nada. Pero, ¿qué pasa si se vuelve vulnerable la piel con raspón, raspadura, golpe, corte? Porque por ahí penetran. Pues, ya están ahí cerca. Están en la misma piel, en el ambiente. Pues, se cuelan, ¿no? Por eso es que hay que estar desinfectando continuamente. Porque hay diferentes tipos de bacterias. Entonces, se cuelan por las lesiones. Puede ser una lesión, la mordedura de un animal, de una mascota. Sí, a veces estamos jugando, conviviendo con un animal de compañía. Cualquiera que sea, ¿no? Puede ser un perro, un gato, un ave, un reptil, lo que sea. Nos llega a morder. Por ahí se puede ir directamente a la bacteria, a la sangre, a la linfa. O, es muy común con los gatos, ¿no? Que jugando rasguñen. Pues, también por ahí se pueden ir. Sobre todo, si dejamos salir a la mascota en la calle. Pues, ya los mismos germen los traen en sus gatos. Entonces, también pueden ser lesiones producidas hasta en el mar, ¿no? Cuando vamos de vacaciones. O en agua dulce. Porque nos estamos asoleando, entonces, la piel se vuelve muy frágil y llega a tener ámpulas que se revientan. O se golpea con una piedra ahí, una roca. Poco, no mucho, pero ya con ese espacio, aunque sea pequeño, por ahí se cuela. Bueno, muchos casos de celulitis era, como se manejaban antes las inyecciones, no sé si se acuerda. Algunos, ¿no? La mayoría sí. Íbamos que nos inyectaran, llevábamos el fármaco. Entonces, la señora, que era un ama de casa, que aparte, pues, inyectaba. Pues, lo que hacía era, con una jeringa que no era desechable. La hervía, ¿no? A veces la olvidaba hervirla. Andaba muy atareada. A muchos nos tocó ver eso, ¿no? Vivir eso. No era tan malo, pero sin embargo, pues, muchas personas hoy en día tienen celulitis. A consecuencia de una inyección, pues, mal puesta. Que fue con descuido o con falta de higiene. Bueno, algo pasó, pero de todas maneras, muchas personas hoy en día, todavía tienen la huella, ¿no? De ese tipo de afección, la celulitis. Bueno, ahora, pues, si usan desechables, ya hay menos riesgo, pero aún así, si no se cuida la persona, después de una inyección, se toca, ¿no?, ¿no?, ¿verdad? No sé, comezón, molestia o sensación rara, pues, ya se infectó, ¿no?, porque está la perforación, el agujerito, pues, ahí todavía expuesto. Entonces, bueno, puede ser una ulceración que a veces nos lastiman los zapatos, ¿no?, nos ampollan, son nuevos. Queremos, ¿qué decimos?, vencerlos, ¿no?, aflojarlos. Pero esa ulceración que vemos a muchas personas, sobre todo mujercitas, que ahí traen una cinta para protegerse, lo que llamamos curita, ¿no?, ahí lo ponemos. Porque ya se tuvo una peladura por rozamiento, bueno, pues, por ahí se puede colar el microorganismo patógeno, pues, que causa enfermedad. Algunas personas más, por ejemplo, se someten a una cirugía, puede ser pequeña, ¿no?, ¿sí?, pero de todas maneras, si no se está cuidando a la persona bien. Puede ser una cirugía incluso de varices, ¿no?, una pequeña cirugía para quitar alguna imperfección, o se somete a una cirugía estética. Sí, también, ¿no?, hoy en día es bastante, eso es lo que se toma en decisión la presentación, entonces también, pues, muchos llegan a tener, este, un descuido. En un segundo pasa esto, ¿no?, y entonces ya aparece la celulitis. Y la infección puede extenderse rápidamente. Y a dónde puede ingresar a los vasos linfáticos, al flujo sanguíneo, ahí se agrava la cosa. Porque de ahí se puede extender, por la misma función, ¿no?, de riego que tienen los vasos sanguíneos y el flujo sanguíneo, pues, se va por doquier. Y ya, generó ahí una complicación, a veces mortal, ¿eh?, y que empieza de la nada. Pero es que a veces nos dicen que hay que atender rápido ahí una lesióncita en la piel, aunque no se vea para todos, aunque no causa hemorragia. También, pues, hay que tomar en cuenta los primeros síntomas, ¿no?, primer síntoma, pues, enrojecimiento, dolor en una pequeña superficie de la piel, si es que es pequeña. La piel infectada se calienta, se hincha. Y posteriormente, pues, ya sabemos, ¿no?, no es estético, porque uno puede tener aspecto en ciertas partes del organismo de piel de naranja. Es un trastorno que así se conoce precisamente, como piel de naranja, por su aspecto, ¿no?, irregular ahí, chipotudo, ¿no? También hay una variedad de celulitis que se llama ericipela, donde los bordes de la zona infectada se sobrelevan. Es una ericipela. Esto, pues, pasa muchas veces hasta en el campo, ¿no? Pasa uno por potreros, donde hay infestación de, pues, de mucha bacteria, mosquito, todo eso. Ese es de animal. Y, bueno, pues, el agua está sucia. Uno pasa y pisa, no trae zapato de campo. Y de qué que llega uno a cambiarse, si trae uno tenis, por ejemplo. Pues ya llega el pie está enrojecido, donde nos vamos a bañar, a hacer nuestro aseo. Bueno, pues ya se pescual ericipela, que es enrojecimiento, dolor, ardor y todo lo demás. Ericipela. Comezoniento todo. Frecuentemente, cuando hay celulitis, aparecen pequeños puntos rojos. ¿Sí? Como nos hubieran picado con muchos alfileres, ¿no? Petequias se llaman, puntos rojos. Eso ya significa que hay celulitis. Ahora, a veces aparecen manchas más grandes provocadas por una hemorragia en la piel, lo que se llama equimosis. A veces pueden presentarse ampollas, por lo mismo, ¿no? Llenas de líquido, lo que llaman vesículas. Y, pues, eso infecta más la piel, ¿no? Pues, se está cundiendo por todas partes. A medida que la infección, pues, se va extendiendo a una zona más extensa, los ganglios regionales, o sea, los del área, ¿no? Los que están ahí. Pueden aumentar de tamaño porque están también ayudando. Es el sistema inmune, ¿no? El sistema linfático. Tiene nódulos, tiene conductos. Con los conductos, hace llegar a los nódulos y ahí se supone que se va a combatir la infección, se va a guardar, ¿no? A delimitar y ahí se va a desactivar. Pero a veces vencen los gérmenes y el nódulo se vuelve un globo inflato. Hay infección que después reviente y puede salir hasta pus. Bueno, en casos o situaciones donde ya se perdió el control, ¿no? Que no se atendió a la persona con prontitud. Estamos viendo hasta dónde puede llegar para ver a qué órdenes va a actuar, que tiene que ser inmediato. Bueno, entonces, pues, van a crecer los ganglios linfáticos, lo que llamamos chichas, que después se convierten en limones, ¿no? Por su tamaño, por su forma. Los, por ejemplo, los que salen en la ingle, pues, pueden resultar afectados por infecciones de las piernas. Los de la axila, por infecciones de los brazos. Sobre la piel pueden aparecer líneas rojas entre la infección y los ganglios linfáticos cercanos. Ya está la infección, como escapándose de Condor. Entonces, una persona con celulitis que puede padecer, fiebre, pues sí. Infección, se asocia con fiebre, porque el cuerpo ya empieza a ayudar. Escalofríos, también, parte de la fiebre. Del estado de falta de salud, con infección. Incluso puede aumentar el ritmo cardíaco. Dador de cabeza, puede dar. Se puede bajar la presión arterial. Y ya con eso, pues, ya se presenta un estado de confusión. Pues sí. Ya la situación, pues, se está poniendo severa, ¿no? Bien, en algunas ocasiones, ¿verdad? También hay que mencionar, varias horas antes de que se observe nada sobre la piel, pues puede no aparecer, ¿no? Ningún síntoma. O sea, agarra el descuido. De forma ocasional pueden formarse abscesos. Porque, pues, está el cuerpo, el organismo, está tratando de atender la infección. Y que lo que pasa, pues, forma abscesos, ¿no? O sea, trata de reunir ahí el daño en áreas delimitadas. Y así aparecen los abscesos que después, decimos, cuando maduran, o sea, cuando el cuerpo ya va venciendo, pues revientan y con actividad purulenta. O sea, sale pus. Llega a haber complicaciones, que a veces son muy graves, ¿eh? Por ejemplo, la dispersión de la infección va por debajo de la piel, pero puede matar los tejidos. Mucho ojo con esto, ¿no? Sobre todo en las personas que padecen de diabetes, que tienen más dificultad para cicatrizar, para atender una infección. Puede aparecer una gangrena. Es treptocócica, así es, con este tipo de bacteria. O sea, se muere el tejido, definitivamente, decimos, se pudre. O puede haber una dispersión por el flujo sanguíneo de bacterias, bactieremia, hasta otras partes del organismo, que se consideraban que estaban sanas, ya cundió, ¿verdad? Ya fue por doquier. Entonces, pues, también se pueden dañar los vasos linfáticos, por lo mismo. Cuando hay una hinchazón permanente del tejido afectado. Bueno, es lo que vamos a combatir el día de hoy, ¿no? Vamos a tener celulitis, vamos a ver que la piel no esté inflamada, infectada, tumefactada. Y esto lo vamos a lograr con una fórmula de plantas. Vamos a ver cómo vamos a ir abarcando para llegar y concluir con una muy buena solución, que sea certera. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, entonces estamos analizando qué es lo que tenemos que utilizar en nuestra estrategia para atender este tipo de padecimientos. Entonces, inflamación y infección de la piel y también el tejido celular subcutáneo, que está abajo de la piel. Porque ya vimos que, pues, hay realmente un riesgo, ¿no? De que se convierta en una situación que no se pueda controlar. ¿Qué puede ser funesta? Bueno, vamos a atenderlo con prontitud. Cuando hay infección, sabemos que puede haber elevación de la temperatura. La persona siente escalofríos. Incluso su ritmo cardíaco también se acelera. Hay dolores, por supuesto. Hay incomodidad. Hay postración. Incluso puede bajar la presión arterial. De manera alarmante, ¿no? De manera patológica, o sea, no normal. Y la persona, pues, sí. Sufre estados de confusión. Porque, pues, ahí está presente la alteración, ¿no? Incluso puede ser, por ejemplo, una infección fúngica. Lo que llamamos pie de atleta. Pues, sucede generalmente entre los dedos. Principalmente de los pies. Cuando su sistema inmune, pues, está muy abatido, pues, también hay aprovechamiento por parte de los gérmenes para colonizar nuestro cuerpo, ¿no? Para aposentarse ahí. Entonces, en el caso de algunos hongos cutáneos, bueno, pues, sabemos, da comezón, da ardor, da molestia. Y, pues, la persona, esa comezón que mientras, como se dice coloquialmente, mientras más se rasca, más comezón le da. Pues, se va arañando con las uñas, ¿no? Se va lesionando. Se va grietando. Incluso están en la persona con enrojecimiento. Pues, por ahí puede, no solamente estar presente la infección fúngica a los hongos, sino que también, por la exposición, por la ruptura de la piel, pues, pueden penetrar bacterias. Y es así. Pues, van a aparecer por todo nuestro cuerpo si llegan a un riego sanguíneo, a la linfa. Y así es como se originan muchas infecciones. Después de una, pues, puede seguir otra. Pueden ser bacterias. Cuando la persona camina descalza. Sí, a veces hemos escuchado que es alutífero caminar en donde hay pasto. Que en la mañana, con el rocío, que es realmente maravilloso. Sí, es cierto. Pero, pues, hoy en día hay tanta contaminación. Que no es un pasto cualquiera que debemos nosotros de pisar. Tiene que ser uno que tenga cuidados especiales. ¿Por qué razón? Porque, pues, si se riega el pasto con agua no potable. Si aparte, pues, tenemos mascotas. O también hay fábula nociva en las ciudades, ¿eh? Que los ratones, que las cucarachas, que las ratas. Bueno, tanto animalito, ¿verdad? Que no la traigo en contra de ellos. Pero, finalmente, las heces que le ponen, si lo hacen en el pasto, uno va y pisa. No, pues, imagínese. Ya pesca una tremenda infección. O también en las playas, ¿no? Que la gente siente rico caminar sobre la arena ahí descalzo. Lo cual es peligroso. Luego hasta hay vidrios. O luego uno camina dentro del mar descalzo. Y, de pronto, uno se pincha con un erizo de mar. Que para sacar la espinita esa está, pues, muy sufrido. Porque tiene como ranuritas en contra. No quieren salir. Y luego, este, pues, tan sucio que está, ¿no? Porque a veces es salida de drenajes de los hoteles. Y uno ya tiene ahí una herida en el pie. Pues, ya se infectó. O en la playa también. Caminando sobre la arena. A lo mejor es utilizar un calzado propio para playa. Pero para protegerse los pies. Bueno, son situaciones que hay que ir mencionando. Para que uno tenga en mente, ¿no? Cuando vea el riesgo, pues, se aleje de él. O en las mismas albercas, ¿no? Hay gente con poco criterio. Pues que, bueno, pues, orina dentro del agua. Y hay algunas albercas que, cuando alguien se orina, pues, se pinta de otro color. Pero no en todas partes. Bien, esto lo platicamos. A lo mejor es de mal gusto. Pero sí es bueno que usted se cuide. Porque la infección, pues, penetra en el momento más inesperado. Pero, entonces, mejor sí hay que tener precaución para que no se complique. Muchas personas, por ejemplo, con diabetes. Pues, les cortan las uñas o se cortan sus uñas y no higienizan el instrumento y la herramienta. O sea, el corta uñas se infectan. A veces, por una tarea tan sencilla como el corte de las uñas, con una pequeña lesión que se provoca con el instrumento no esterilizado, pues, llegan a perder. O incluso, limpian una pierna, ¿ok? Porque se infectó. Hasta en eso hay que tener cuidado. Si va uno con una persona que hace ese trabajo, hay que estar al pendiente que desinfecte el instrumental. Sí, pues, hay medios, ¿no? Para que uno esté más seguro. O en casa también, ¿no? Por lo menos hay que pasar por alcohol en los instrumentos para cortar. Sobre todo en las personas diabéticas, porque es muy común ese tipo de accidentes. Se infectan. A veces la persona... Y ha habido casos, ¿eh? Que va por el campo, se siente animado, se quita el calzado, se lastima con alguna rama. Alguna piedrita, algún guijarro, algo que tiene filito. Y, bueno, llegan a perder hasta un pie porque se infectó y no se atendió a tiempo. Bueno, todo eso no es alarmante, pero sin embargo ha habido casos y entonces sí hay que estar pendiente de que no nos suceda a nosotros. A veces lo vemos lejano, ¿no? Y, bueno, ni para cuando me pase eso. Ya hago ejercicio, me alimento sanamente. Y, además, estoy joven y eso. No, ya vimos que tienen mucho poder destructivo los gérmenes. Hasta los más fuertes y más, bueno, sanos, pues llegan a infectarse y, pues, sucumben muchos de ellos por la confianza excesiva en sí mismos y no saber medir el riesgo de que un gérmen, cuidado, ¿no? Todo lo destruye, parece un huracán. Bueno, entonces vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez. Tiene comentarios interesantes de cómo podemos atender y con qué plantas o suplementos. Vamos a solucionar cuando la persona ya tenga inflamación de la piel, celulitis. Y también que nos explique para qué otros padecimientos puede servir la planta que nos va a referir. Así que adelante. Te escuchamos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias, maestro. Para eso podemos apoyarnos de lo que es la medicina tradicional. Hay sistemas de medicina tradicional, por ejemplo, la Ayurveda, en el que se utiliza la planta medicinal Brami, con éxito para tratar cualquier tipo de problema relacionado con la piel. De hecho, la Brami se ha estudiado científicamente, ampliamente en todo el mundo, por sus usos terapéuticos. Por ejemplo, se utiliza en el caso de una herida en la piel, por ejemplo, una persona que sufre de diabetes y que su nivel de glucosa normalmente se encuentra elevado en su sangre y a causa de eso, pues puede tener una dificultad para cicatrizar, pues la Brami es una planta que va a ayudar a purificar su sangre, va a ayudar a regular su sistema inmunológico y va a favorecer la cicatrización, por ejemplo, de esa herida que normalmente, pues como su nombre lo dice, pie diabético, pues padecen las personas diabéticas y es una úlcera que daña desde la capa superior de la piel, pero puede tener una profundidad, pues alarmante. En este caso se puede tomar el té de Brami y también usted puede utilizar el gel, el gel de Brami, porque también se hacen para que usted pueda tener a la mano la herramienta o el modo de uso indicado para ayudar a cicatrizar ese tipo de heridas. Pero no solamente atiende lesiones en la piel, sino también va a atender, por ejemplo, cuando hay lesiones en la mucosa gástrica. Por eso es que la Brami, pues es muy útil para atender la gastritis, sobre todo cuando la mucosa gástrica ya se encuentra debilitada, entonces se utiliza esta planta medicinal con mucho éxito para atender problemas de acidez gástrica, para atender lesiones, úlcera gástrica, con éxito. Si usted sufre de ardor, de inflamación, de una enfermedad, por decirlo así, ya crónica, que es persistente, usted puede utilizar la Brami con éxito, el té, usted lo debe tomar. Y entonces vamos a atender no solamente, digamos, la lesión en la piel, sino también vamos a atender lesiones en la mucosa, en la mucosa gástrica. Y también hay quien lo utiliza para incluso lesión muscular. Se está estudiando con muy buenos resultados para atender incluso la lesión en el músculo cardíaco, lo que se le denomina el miocardio. Este, pues, se puede ver afectado, por ejemplo, por una secuela que puede dejar una infección, ya sea viral e incluso bacteriana, pues puede dejar una lesión cardíaca. Y esto provoca que la persona, pues, tenga alteración en su frecuencia cardíaca, una arritmia, e incluso puede provocar que la persona sufra de baja frecuencia de bradicardia. Entonces, ahí podemos utilizar con éxito el té de Brami para apoyar como tratamiento a lo que es la lesión por secuela de infección. El Brami también es muy utilizado para tratar enfermedades que tienen que ver con la circulación de la sangre, es decir, con la permeabilidad que hay en los vasos sanguíneos. Por ejemplo, usted puede tomar la Brami cuando hay dolor en las piernas, cuando hay pesadez. Entonces, hay personas que incluso sufren calambres, están muy debilitadas, hay personas que, pues, los calambres los tiene incluso nocturnos, ¿no? Mientras duerme se despierta, tiene un calambre, esto se debe a la mala circulación, normalmente. Incluso hay picazón, picazón en la piel, hormigueo. Y hay veces que cuando ya el problema se va agravando, la persona no solamente siente ese dolor de piernas en las noches, sino que el paciente refiere también que una vez que ya se levantó y que empieza sus actividades del día, sigue teniendo inflamación en sus piernas, sigue teniendo dolor. Esto ya es un problema de insuficiencia venosa crónico. Y esto se puede ayudar con el té de Brami. También es importante saber que la Brami, pues, es una planta que va a combatir los estados de ansiedad, de estrés. Hay que recordar que la medicina tradicional china, pues, lo reconoce como importante para tratar la ansiedad y también los problemas emocionales, como lo puede ser una persona que sufre depresión, que siente cansancio, que, pues, no tiene ganas o no tiene ese entusiasmo para tener una actividad. Entonces, puede utilizar el té de Brami, puede tomar el té para ayudarse a mejorar ese entusiasmo, esa capacidad de realizar alguna actividad y alejarse un poco de la depresión. La planta mejora el sistema inmunológico también y es muy utilizado para mejorar la memoria, es una planta que tiene propiedades cognitivas, es decir, que ayuda a mejorar el aprendizaje, la concentración, se considera como fortalecedor del cerebro. Y también es una planta que va a ayudar a tratar problemas autoinmunes, por ejemplo, la artritis reumatoide, el lupus. Es muy importante para todas las personas que sienten endurecimiento, que sienten problemas de movilidad en su cuerpo y mucho dolor. Adelante, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí, listos, para elaborar sus fórmulas cervales, para que usted se atienda con prontitud, con plantas medicinales y con suplementos. Esas son nuestras fórmulas. Bien, le pedimos de favor que nos proporcione un correo, para enviarle la fórmula que usted nos solicite. O sea, que si usted nos solicite una fórmula para enviársela pronto, sería prudente que nos proporcione un correo donde enviarla. Bien, nuestra fórmula que elaboramos nosotros en el transcurso del programa la colocamos en nuestra página. Ahí usted dispone de ella. Puede reenviar a una persona, un amigo, un pariente, un cercano, sin ningún problema, puede enviarla. O bien, para que usted adquiera su fórmula, la que usted requiera, en la tienda en línea, para que le llegue hasta las puertas de su casa, sin costo adicional. O puede enviarle a un amigo, un pariente, un cercano, la fórmula que quizá usted quiera obsequiarle. Entonces, pues ahí está la manera. A través de la página, le doy la dirección de la página para que la visite. www.lavosdelangeldetusalud.com.mx También puede comunicarse por Twitter, si lo desea, con arroba la voz guión bajo del ángel. Le apito de nuevo. Puede comunicarse por Twitter, con arroba la voz guión bajo del ángel. O puede comunicarse a través de la plataforma social de Facebook, con el ángel de tu salud México. Bien, damos los nuevos telefónicos para que, pues le demos un sitial a nuestros patrocinadores. Es Centro de Asesorio Herbolaria, en Puente de Alvarado. Avenida México, Tenochtitlan, antes se llamaba Puente de Alvarado. Sería Avenida México, Tenochtitlan, número 42, segundo piso, despacho 204, Colonia Tabacalera, justo a un costado del Museo de San Carlos, a dos o tres calles del Metro Hidalgo, Metro Revolución. Anotamos el teléfono para informes, 5557-03-0943, 5557-83, no corrijo, 5557-03-0943. Bien, en Villa Nicolás Romero, Estado de México, tienda autorizada en calle Niños Héroes sin número, entre Avenida 16 de Septiembre y Cerrada de Niños Héroes, para mayor referencia hasta cerca de Telmex, frente a los muebles rústicos, Colonia y Arco. Anotamos el número telefónico para informes, 5516-60-01-19, 5516-60-01-19. En la Villa, tiene autorizada calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la Estación del Metro, Estación Villa Basílica, y a una cuadra del Metro Bus, Estación Garrido. Anotamos el número telefónico para informes, 5515-49-0061, 5515-49-0061. Tienden el pasaje catedral, ubicado en República de Guatemala número 10, interior 122, primer piso, subiendo junto al elevador, Centro Histórico Ciudad de México, atrás de la catedral. Anotamos el número telefónico para informes, 5521-27-85-44, 5521-27-85-44. Tienden en Chalco, Avenida Coctemo número 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC. En Chalco de Díaz Cobalbés, Estado de México, número telefónico, anotamos, 5559-82-73-72. Tienden en Naucalpan, Gustava número 4, va a Colonia Centro, los tres locales de la Zapatería La Ribera, en Naucalpan, Estado de México. Anotamos el teléfono para informes, 5553-57-24-74. Bueno, entonces, vamos a escuchar a Gregorio Rodríguez, tiene comentarios interesantes, así que adelante, te escuchamos, bienvenido. Claro que sí, continuamos platicando de la Bram, y todas sus propiedades muy importantes, que nos va a proporcionar esta planta, para nuestra salud. Incluso es buena para su vista, ya que, como mencionaba, ayuda a mejorar la permeabilidad de los vasos sanguíneos, también va a ayudar a aquellas personas que sufran, por ejemplo, de derrames oculares, incluso de catarata. Personas que tienen los ojos muy enrojecidos, que tienen problemas de vista, tienen visión borrosa, incluso refieren que, pues, ven puntos negros, no tienen su visión completamente limpia, para mejorar ese tipo de problemas que se presentan en su visión. Puede usted tomar el té de Brami. Incluso personas que sufren de problemas en la piel, como lo veníamos mencionando, lo utilizan mucho para la rosácea. Cuando la persona, pues, tiene esa inflamación en su piel, que se considera también una enfermedad autoinmune, la rosácea, entonces también puede utilizar el té de Brami para ayudar a eliminar ese problema de piel que se presenta esa dermatitis, ¿verdad? Puede utilizar con éxito la Brami. Adelante, Rodrigo. Sí, claro que sí, es una planta estupenda, ¿no? Trabaja sobre las emociones, o sea, es muy interesante, ¿no? No solamente a nivel físico, en lo que se refiere a lesiones, heridas, golpes, infecciones, tumores, no, también en plano psíquico. Es una planta nootrópica. Fíjense que esa propiedad la tienen muchas plantas, ¿eh? De permitir que se reactive la inteligencia de aprendizaje, en plan plantas nootrópicas. Tristemente, hoy en día, por lo que sucede, pues muchas personas van a dar hasta esa secuela y a notar que después de una infección severa, como que no coordinan, no piensan, no captan. Su memoria a corto o largo plazo se ve como alterada, ¿no? Por efecto de la secuela, de una infección severa. Esta planta es una gran ayuda, extraordinaria ayuda para esas personas. Tiene esa propiedad que necesitan, propiedad nootrópica. Se va a ir poniendo de moda eso, porque van en las plantas desde siempre. Pero bueno, ahora es para reactivar otra vez el aprendizaje. Más fácil, ¿no? Utilizando una planta nutritiva de gran poder como esta. Bien, ahora sí, la fórmula del día. Vamos a elaborarla. Primero podemos explicar para qué va a funcionar de acuerdo a lo que venimos haciendo, ¿no? Que elaboramos nuestra estrategia. Ya elaboramos ahora nuestra fórmula en base a síntomas y signos. ¿Cuáles son los síntomas y signos en este caso? Pues atendemos celulitis, ¿no? Inflamación de la piel con la parte superficial, parte, pues, interior, ¿no? De la piel hacia abajo. Entonces, extensa infección que puede ser bacteriana. Aunque no es exclusivo, podemos que también puede ser por otros gérmenes, pero mayormente se presenta por bacterias. Entonces, se infectan los tejidos que se encuentran también debajo de la piel. hay enrojecimiento y dolor en la superficie de la piel. La piel infectada se calienta, se hincha y puede tener un aspecto que se le puede quedar así de piel de naranja. Hay elisipela. Es cuando las bolas de la zona infectada se sobrelevan. O bien puede haber petequias, que es cuando aparecen pequeños puntos rojos. O bien equimosis cuando hay hemorragia en la piel. Llegan a aparecer ampollas llenas de líquido, lo que llaman vesículas. Los órganos linfáticos, pues, pueden aumentar de tamaño. Pueden volverse dolorosos, puede haber presencia de fiebre, escalofríos. Puede aumentar el ritmo cardíaco, presencia de dolor de cabeza, puede bajar la presión arterial. Bueno, se puede presentar un estado de confusión, bueno, abscesos también. Bueno, ahora la formulación la elaboramos, claro, con gusto. Utilizamos acollo morado, pata de león, hierba mora, sinicuiche, palo de margarita, engordacabra. Menciono otra vez. Acollo morado, pata de león, hierba mora, sinicuiche, palo de margarita, engordacabra. Desclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera por un litro de agua, diez minutos de hervor. Se toman como aguadius. Se pueden utilizar compresas, ¿no? Donde está la inflamación, dolor, inflamación, o lavarse, pues, la imperfección de la piel, la ruptura, el rospón, el agrietamiento. Con el mismo te apartamos un poco y hacemos ese tipo de labor, de higienización. Bien, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos chicalote, chlorela, brami con leucina, carbón vegetal activado. Nuevamente, chicalote, chlorela, brami con leucina, carbón vegetal activado. Se puede abrir la capsulita y se puede poner ahí donde está la lesión, la cortadura, la rasgadura, la imperfección que ya se generó. Bien, se toman también. Bueno, de las cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora sí, el suplemento adicional del día para coadyuvar con la fórmula se puede tomar de manera independiente para fortalecer el sistema inmune, anticiparse algún padecimiento o que se aproveche que el sistema inmune pues no está bien fortalecido. Bueno, utilizamos el elixir que lleva artemisinina, el elixir con artemisinina, la clave es 18-22. La menciono de nuevo, clave es 18-22. Se toma un vasito dosificador, el elixir, en la mañana y otro en la tarde. Dos veces al día, en la mañana y en la tarde, un vasito dosificador en cada ocasión. Y esto se hace diariamente. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Vamos a contestar su llamada. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días. Buenos días, ¿con qué tengo el gusto? Hablo para, a ver si me da una fórmula para mi papá. Sí, ¿quién habla? María Patricia Soso Barrera, pero la quiero para mi papá, el señor Salvador Soto Sierra. Sí, con gusto. ¿Qué edad tiene tu papá? Sí. ¿Cuántos años tiene? Tiene 88 años. ¿Cuánto pesa? Pesa más o menos como 75 años, 75 años. Sí, no te preocupes, ¿su estatura? ¿Cuál es su estatura? No sé exactamente, pero como metro y medio, más o menos. Bueno, está bien, ¿qué le sucede? ¿Qué tiene? Es diabético. Sí. Orina mucho, mucho en la noche, se para como cada hora al baño. Sí, ¿qué más? Y, pues, parece también la presión. Sí. Y, ahorita trae como, como mucha salida. Antes traía muy reseco, o sea, se le resecaba mucho y le daba mucho sed y ahora anda como muy salivoso. ¿Qué más? Y dice que le amarga un poquito la comida. Sí. Y, se le hinchan los pies, y en las noches de repente no puede dormir. Es raro el día que duerme bien. ¿Qué cosa? Ay, dejen mi acuerdo, que más, que más, que más. Ay, y habla como que de repente alucina mucho, este, antes no era así, apenas tiene como unos 15 días, que, Sí. como 15 días o tres semanas que se acuerdan mucho de lo de antes y que se nos quiere salir a buscarse esos animales y eso. Bueno, vamos a anotarlo entonces. Anotamos lo que vamos a utilizar, utilizamos lo siguiente, utilizamos menta verde, palo brasil, cholla, cola de zorra, bretónica también, agregamos bretónica, bardana. Fue así entonces, menta verde, palo brasil, cholla, cola de zorra, bretónica, bardana mexicana. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua a 10 minutos de hervor. Pues que lo tome como agua de uso. Ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos coenzima Q10, utilizamos melatonina, carqueja con vitamina B12, calderona con vitaminas y minerales. Voy a mencionar de nuevo. Coenzima Q10, melatonina, carqueja con vitamina B12, calderona, con vitaminas y minerales. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento, antes de cada alimento y ya tenemos el tratamiento completo. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Olga. Bien, Olga. Adelante, te escucho. Quiero una fórmula para mi hija Saray. Sí, dame sus datos. ¿Qué edad tiene? Tiene 29 años. 29 años. Sí, peso 52 kilos, ha bajado de peso. Sí. Y le encontraron ovario poliquístico. Ovario poliquístico. Y de ahí ya ha venido como las hormonas desbloqueadas. Sí. Se ha puesto en tratamiento y no ha salido embarazada, ya tiene dos años de casada. Y tiene también gastritis. El doctor le dijo que podía tener úlcera porque Carlos se me enferma. Bueno. Este, como muy estresada, mucho estrés tiene. ¿Qué otra cosa tiene? Es muy nerviosa. Sí. Sí ha bajado de peso y dice que no le da nada de apetito. Me trae como mucha tristeza, mucha pesadez. Bueno, entonces vamos a hacer la fórmula para ella para que se reanime nuevamente. Anotamos en lo siguiente Techichimeca Noni Morinda Pimienta de Jamaica Acahual Bolsa del Pastor Guamis Nuevamente Techichimeca Noni Morinda Pimienta de Jamaica Acahual Bolsa del Pastor Guamis Meclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento es suficiente ahora vamos a elaborar la fórmula con suplementos bien entonces utilizamos lo siguiente cápsulas de sábila con olivo ácido aspartico con vitamina B5 albajaque gurma también polen de flores fue lo siguiente sábila y olivo ácido aspartico con vitamina B5 también lo agregamos ahora si el albajaque gurma polen de flores si es para buscar la concepción una de cada una y se van a tomar antes de cada alimento bien pues estuvimos platicando acerca de esta planta excelente el brami ya vimos algunas propiedades excepcionales que tiene esta planta es muy especial una planta que se utiliza principalmente en la medicina yurveda por lo tanto es una planta milenaria la medicina yurveda tiene 5000 años así que imagínese esta planta cuántas pruebas del tiempo ya lleva bastante muy confiable utilizada en gran parte del mundo pues en todo el mundo se utiliza están las robacopeas de muchos países y tienen muchos estudios científicos mucha valoración científica se puede utilizar para tratar el deterioro mental que se produce incluso cuando la persona ya está en edad avanzada porque tiene capacidad esta planta de proteger los vasos sanguíneos que llevan oxígeno al cerebro eso ayuda mucho también puede ayudar puntualizamos la memoria y la concentración es que pues esta planta tiene saponinas que también nos van a ayudar para que haya una buena cicatrización cuando uno se lesione se lacer se golpea entonces produce efectos vasculares que pues permiten la formación de colágeno para que la persona tenga buen aspecto en su piel y sobre todo ampliamente utilizada para curar heridas abiertas de todo tipo que en algunas personas tarda mucho en cicatrizar entonces disminuye el tamaño de las cicatrices y pues casi no se nota entonces también se utiliza para especialmente cuando hay injertos o cuando hay pues arreglos quirúrgicos vamos a llamarlos de esta manera ya nos vamos muchas gracias por su atención muchas gracias por su compañía ya nos vamos nos despedimos entonces Gregorio Rodríguez muchas gracias por tu participación gracias maestro hasta la próxima y bueno pues una frase de charles por kosky si tienes capacidad de amar amate a ti mismo primero hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación ¡Gracias!